Hola, soy Victoria Trasmonte, médico estético de la Fundación Jiménez Díaz y vengo a contaros el tratamiento con vitaminas. ¿Alguna vez habéis escuchado a alguien decir me he hecho un tratamiento con vitaminas? O cuando has preguntado que bien te veo te han dicho me he hecho un tratamiento con vitaminas. ¿En qué consiste? Bueno pues el tratamiento con vitaminas no es más que una mesoterapia. Una mesoterapia es una forma de estimular la superficie de la piel, ¿vale? Nuestra piel ya sabemos que genera colágeno, ya sabemos que el fibroblasto está ahí y que es la célula que va a ir generando colágeno para mejorar la calidad de nuestra piel. Pues bien, tenemos dos maneras de estimular esa síntesis de colágeno. Por un lado está sin calor y por otro lado con calor. Con calor tenemos todas las fuentes de luz, de láser, de luz pulsada. Por otro lado sin calor está nuestra mesoterapia. La mesoterapia consiste en el tratamiento con microagujitas en la superficie de la piel y la aplicación de ciertas sustancias para que nosotros generemos colágeno de mejor calidad. Por un lado las agujitas en la superficie de la piel hacen un daño controlado. Ese daño controlado inflama la superficie de la piel y llama a las células de reparación. Igual que cuando nos hacemos una herida. Son microheriditas en la superficie de la piel. Esas células que van a reparar. Además cuando llegan al punto se encuentran con que hemos colocado hielurónicos, vitaminas, péptidos y son los materiales como el cemento o como los ladrillos que necesita esa célula para generar nuestro colágeno y que nuestra piel brille más y se vea más bonita y luminosa. Pues en eso consiste una mesoterapia.